Defíname con un plato de comida al Barcelona y defíname con un plato de comida al Emelec. Todo el pueblo le está escuchando en este momento, Iba. Bueno, adiós, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo en que nos vean. Esto es Locos para Ayudar, ¡Las Huecas! Sí, gracias por suscribirte, suscríbete, suscribirse es gratis. Gracias por compartir los videos de las huequitas mundialistas. Sí, se puede, sí, se puede y siempre se podrá, sí, se pudo, sí, se pudo, convocar a mi huequito a las leyendas históricas de la tricolor. Hoy en mi huequito estará el capitán histórico de la tricolor. Con ustedes, Emelec, ¿vale? Solo los ponía a prueba, qué caretú, cuando hay que apoyar a la capitán actual, hay que darle las mejores vibras. Con ustedes, el tanque, Hurtado, pero si es Hurtado. Con ustedes, Iván. ¡Cabieres! No cabieres, o sea, sí los hemos invitado, pero todavía dice que está. Es que hay un contrato con Paloma Fiusa, nos están limitando a unas preguntas culinarias. ¡Señores y señores! ¡Vamos a presentar el menú del día! ¡Ay, queremos a la bombón! ¡Queremos a la bombón! Toma tu bambán. De la selección ecuatoriana, ¿cuál ha sido el más comelón? El más comelón. Unos ricos bolillos con cafecito. De postre le tenemos un helado a la copa. América. América. ¿A qué técnico le pone cinco estrellas, tres estrellas, un estrella? Luis Fernando Suárez, Gustavo Alfaro, Bolillo Gómez. ¡Ya quisieras tú ser el capitán histórico del Ecuador! ¡A él lo necesitamos encantar! ¡Con ustedes, en mi huequito! ¡Iván, el bambán, hurtado! Solo hizo falta una mirada y lo demás fluyó. ¡Qué bestia! ¡Qué maravilloso! ¡Me saco las gafas y el sombrero que no tengo! El capitán histórico del Ecuador, en mi huequito. Ha pisado todos los mejores estadios del mundo y también está pisando en este momento el piso de mi huequito. Bienvenido, Iván, a mi huequito. Es un programa gastronómico culinario. Pregunta futbolera. Para Iván, el bambán, hurtado. ¿Pronóstico para la selección, para la tricolor en el Mundial? ¿Pasamos a octavos, pasamos a cuartos, semifinales, finalistas? A ver. Bueno, lo intentamos. Como ecuatoriano, quiero que mi selección llegue a la final, Jonathan. Pero, obviamente, hay que respetar a los rivales. El grupo es un poco asequible. Depende de nosotros. Hemos demostrado que tenemos un gran equipo, una gran selección. Pregunta futbolera. Porque me fui del fútbol, señor Ediciones. ¿Quieren hablar de comida? Váyanse a verle a Mariela. Ediciones. Grupo, primer grupo fácil, con Qatar, con los locales. Sí, el fútbol es impredecible, Jonathan. Pero, obviamente, siendo realista, Qatar no está por encima de nosotros, futbolísticamente hablando. Eso es verdad. El capitán histórico, pero que te quede claro, no como tú. Ya quisieras, ya no te vistas, que no te vamos a llevar a Qatar. No, sino que anda, me escribió, me dijo, por favor, necesito prensa. Me dice, para convencer a Gustavito. Y yo le digo, no, ñaño, es que ahorita solo traigo mundialistas. Perdóname, o sea, estamos de Iván para arriba, pues, ñaño. Este programa lo estamos grabando a pocos días también de la gran final histórica de papá, Aucas versus el ídolo del Ecuador, Barcelona. ¿Tendremos por primera vez al Aucas campeón, Iván? Tiene una gran oportunidad, Jonathan. Es una oportunidad única en el fútbol. El tren pasa una sola vez y si no te subes, no te vuelves a subir más. El tren no pasa otra vez. Primera pregunta culinaria, porque la gente me pide, me dice, no, es que Mariano. Primera pregunta culinaria, ¿qué tan buen diente es el bambán? No, me gusta comer de todo. No tengo problema en comer, obviamente, siempre he preferido mi comida rica de esmeraldas. ¿Qué misterio hay con el tapado arrecho? Perdóname, ahorita sí voy a ir a la base, o sea, la cepa, las personas que saben. ¿Qué misterio hay con el tapado arrecho? Me pongo arrecho, no me pongo arrecho, mamá, por favor. No, primeramente te quiero aclarar, Jonathan. Ese invento del tapado arrecho yo no sé de dónde salió, porque el tapado verdadero es de pescado y verde con todos los condimentos. Después salió el tapado arrecho, que con huevo, que con chorizo, que con chorizo. Obviamente, dependiendo a qué hora lo comas, te puede explotar en el estómago, ¿no? Pero, ¿pero te pone o no te pone? Sinceramente, yo... Atención, lo va a decir. No lo puedo decir porque yo voy a lo tradicional, a lo que te dije. El tapado, el tapado, el verdadero tapado es el de pescado y verde con todos los ingredientes. Esos son otros temas, no como tú, solo comino y pimienta. A ese te invito que lo comas y vas a ver que es un plato exquisito. ¿Y ve? Y claro, pues sales con toda la fuerza. De pecho, de la gona, por mí. Por eso, se sale toda la magia. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Lugar, temporada, época y nombre de los involucrados en una de las farras más chéveres y locas que se han pegado en una concentración con el tricolor. Y fuimos y nos divertimos. Obviamente, teníamos que volver a la cena. ¿Cumplido o no cumplido? Y sobrio. En línea de cuatro. En línea de cuatro o en línea de tres. No, no ha sido en línea de cuatro. Para mí ha sido un falso nueve. El bambán hurtado, ¿en qué época le tuvieron más hambre? Iván, el bambán hurtado. Atención. Usted ha jugado, tuvo la oportunidad en todo su largo recorrido gastronómico y futbolero. ¿En qué país se come más rico? ¿En qué país se come más rico? Y vamos a la fuente, porque son años de experiencia, tiqui-tiqui, tacataca, el jogo bonito. Mira, mi país que fue donde empecé, la comí extraordinaria. En todas las ciudades hay. En todas las ciudades se come espectacular. Es muy obvio. Estuve en Catar, tuve la oportunidad de estar en Catar, ahora donde se hará el mundial, también la comida. Ahorita quieren que los convoque. Mano, ya estuve en Catar, ñaño. Realmente en Catar se come muy rico. ¿Y con el calor y todo, no sudas mucho en el momento de comer? No, pues con aire, ¿no? Si no, imagínate, te desintegra y la comida no te va a hacer provecho. ¿Es un buen catador usted al momento de comer? Claro, es que hay que probar bien, yo nada más. No puedes comer cualquier cosa. Claro. Bueno, la carne al bambán hurtado, ¿cómo le gusta? Un buen filetito. Término medio. Pasadito, pasadito. Ah, pasadito. Tirando a bien cocinado. Ah, o sea, más durita, durita la carne. Así es. Por favor. Vamos a pasar al menú del día. Va a ir con todas las pilas recargadas de mi huequito. Al fondito. Gracias. Qué bestia, señor. Es el bambán hurtado, ñañito. El más cabeceado durísimo, ¿cómo? El bambán. Eh, qué lindo. Y tú, ¿cuánto tiempo le dedicas a la gestión administrativa de tu negocio? Ah, ponte pilas, que el tiempo es cush, que el tiempo es dinero. Por eso, tienes que transformar tu negocio. Toma el control de tu negocio con el Cash Management de Alianza del Valle, que te permite realizar todas tus transacciones. Ponte pilas, transferencias, cobros, recaudaciones, todos los pagos en un mismo sitio. El Cash Management de Alianza del Valle es lo máximo. Vas a vivir una experiencia súper chévere, una gestión súper inteligente. Y lo mejor de todo, es que es gratuito y sin un mínimo de cuentas. Alianza del Valle, qué bacán. Gracias a Alianza del Valle, puedo ver la misma sonrisa de mi madre, pero en su nueva sala. Y notar la diferencia entre mi negocio de ayer y el de hoy. Con los productos y servicios de Alianza del Valle, haz lo posible. Salimos. Eh, señoras y señores, dándonos direcciones desde atrás, el bambán hurtado. El que hace falta, no mentiras, señoras y señores, con nosotros en mi huequito de las huecas, el capitán histórico Iván el bambán hurtado. Si a usted le gusta ver a los Iván y sus bambán, este... ¿Qué? Perdón, este, sí, fue un chiste agro, te pido disculpas, pero se ríe el capitán, se ríe mi capitán, señoras y señores, ¿está bien? Mi capi. Primera pregunta culinaria y futbolera que le hacemos a Iván. ¿Alguna vez comiendo le han dicho sí, se puede, sí, se puede, sí y no se pudo? No, 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 no. Atención, lo estás recordando. No, sí, pero sí se pudo. Ah, ok. Sí se pudo. Así se pudo, o sea, no como tú. Atención, segunda pregunta del público que quiere hacerle a nuestro capitán histórico. Ha jugado dos mundiales, ¿verdad? Sí. Íbamos a punto, al tercero, me estaba comentando con... Con Sudáfrica. Con Luis Suete, estábamos a puntitos, estuvimos a un partido, bambán, por favor. No, a 10 minutos. ¿A 10 minutos? A los 48 minutos. ¿Qué tal se come en un mundo? Muy rico. Riquísimo. No, no, no. Ajá, pero en Corea Japón también. Espectacular. Y en Alemania, de igual manera. Ahí sí, para qué, ahí sí, no te niegas, ahí sí, chuta. Vamos a pasar al menú del día para nuestro capitán, Iván el Mamán Hurtado, en las huecas mundialistas. ¿Por dónde quiere empezar, capitán? ¿Por la entrada, por el plato fuerte o por el postre? La entrada. Siempre ordenado, siempre el orden, no desde atrás. Fundamental, clave, el orden hace ganar partidos. ¡Viene Iván Hurtado, sin poder! De entrada, en mi capítulo mundialista, con el Bambán Hurtado, ¿tiene feijo? No, yo soy enemigo de las redes sociales. De entrada le hemos preparado para Iván el Bambán Hurtado unos ricos bolillos con cafecito. Y con cafecito, espectacular. Bambán, ¿con qué técnico de la selección se tuvo más libertad para comer? Para comer. Pero no nos pensó mucho. Con el profesor Maturana y con Bolillo. Ok, ok. ¡Bolillo, no me es artífice de gran éxito! O sea, como que la dieta se la rompía de vez en cuando. Claro, pero primero había que cumplir, ¿no? Y ahí había esa chance. ¿Esa potencia? ¿Qué? Ese tipo de... Recreación, recreación. Eso, la recreación. Claro, se los vean bien felices, pues, mijo. Bolillo y sus muchachos. Y en el mundial, por ejemplo, es válido que tengan, quizás, o los 30 días, concentración pura. No, eso es antes del mundial. Ya cuando estás en la competencia... Te desgastas, ¿no? Concentración al 200%. Antes, sí. ¿El comer te reduce la energía, te desgasta para el partido que tienes al día siguiente? Dependiendo lo que comas. ¿Y en qué momento? ¿Cuántas horas antes? A eso se le llama estrategia. Perfecto, ¿vamos a pasar al plato fuerte o al postre? Plato fuerte. O sea, ¿no le tienes miedo al... ¿Qué capitán? ¿Qué le va a tener miedo? ¿A qué jugador le... Es el que chuta, tú decías, brother, otra vez me toca con este, man. Darío Silva, el uruguayo. El que se pintaba el pelo era complicadísimo. Porque normalmente, él le pegaba a los defensas. Entonces, eran unos encontrones, pelea, todo el partido. Uno a uno van saludando. ¿Qué pasó en el Mundial de David Beckham? Ese... Ese golcito. ¡Gol de Beckham! Pero no, después Beckham fue al camerino y reconoció el partido que habíamos hecho. ¿David Beckham? Que teníamos una gran selección, claro. ¡Esto es histórico! ¿Inglés? No, habla bien el español también. Le sacaron el aire, pues. No, pero nosotros estábamos bien, porque imagínate... A nosotros no nos afectaba, porque estábamos acostumbrados a las temperaturas de acá. Yo me acuerdo que veces sufrieron, sufrieron los ingleses. ¡Ahí está Iván Hurtado! Señoras y señores, vamos al plato fuerte, porque no le tiene miedo al plato fuerte de Iván Hurtado. Tú sí. Atención. Twitter, el pajarito azul. ¿Qué tal se va con el Twitter? No he tenido la oportunidad. Abre Twitter. Sí. Ya te vas a relajar, ñaño, de lo lindo. Es más, pon hashtag Iván Hurtado y vas a encontrar, brother, unos poemas que te van a lanzar. Arruñé, vilicalía de piano. Plato fuerte. Le tenemos una trilogía de moros cristianos. La trilogía de moros cristianos. ¿A sí le gusta la comida cubana, no? La comida cubana es espectacular. O sea, pero usted no ha jugado en Cuba, ¿no? Pero ha comido comida cubana, ¿no? Ya hace muchos años. Hay un dicho popular que dice, blanca que prueba negro. No veo blanco. ¿Es verdad ese dicho? Si lo dicen, hay que ser por algo. A nivel culinario, de la selección ecuatoriana, ¿cuál ha sido el más comelón? Hay varios. ¡Chut! Yo sí decía, loco. Yo sí decía. ¿Cómo ponen esto? Erwin Ramírez, que vedeño, que jugó en Liga de Quito, jugó en MLE. Sí, 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 sí. Bayron Tenorio. No. Se comía todo. ¡No, no, no, no! ¡Doctor, ¿qué está pasando? No, solo esos dos. Haceme unos dos más, unos dos más. Estamos... Espera, 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 espera. ¿Quién va a saber? Yo creo que quiere decir Iván el Bambam Hurtado, pero dice, no, si me digo yo, me voy a hacer así como muy... No, también es válido, ¿no? El cocaio come bastante. Oye, Iván. ¡El flasco, coja! El cuchillo Fernández también come bastante. El cuchillo Fernández... Sí, hoy una vez estuvo, yo estaba estudiando, oye. Y la profesora de inglés, qué bonito que hablaba del cuchillo Fernández. ¡Cabullo, uy, 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 uy! Pero te quiero invitar en este momento junto al capitán histórico de la selección a conocer un rinconcito más de la patria ecuatoriana para que les hagas el gastito, para que les saborees, que para eso estamos. Así que, ¡chécala! ¡Suscríbete al canal! Hola, nosotros somos Rinconcito Colombiano y nuestro plato estrella es la exquisita bandeja paisa. Estamos ubicados en la avenida Guayna Capa, 721 y Presidente Córdoba. Lo que enamora más a nuestros clientes es que les cocinamos y les atendemos como a nuestra familia. No como tú, vengan para tener el gusto de atenderles. ¡Qué rico! Sí, señoras y señores, una huequita más, un sabor más para que les haga ese gastito. Es que sí, ok, que hay hartísimas huecas. Así es. Hueca favorita del Bambam Hurtado en cualquier ciudad del país. Pueden ser dos ya. Una huequita. Normalmente yo nada suyo de comer en casa, la verdad. Cuando voy a Esmeraldas, por ahí... No te pegas, por ejemplo, aquí por las canchas de unos bollitos. No, no. Un caldito de salchicha por la garzota. Los de Esmeraldas. Un pollito de sauces. No, no. El macho. Defíname con un plato de comida a los siguientes jugadores de fútbol que le voy a dar. Alex Aguinaga. Esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Un hornaado. Un hornaado para Alex Aguinaga. Perfecto, ok. Sí se pudo, sí se pudo. ¿Qué plato de comida sería Cristiano Ronaldo? Y ahí tienes que preguntarle... ¿A quién? A la fémina. Un lomo fino. Un lomo fino, dice el público. ¿Qué plato sería Leonel Messi? Un asado. ¿Un asado? Un morcillo con morcillas. El nuevo backcentro de la selección Incapié. No, pues Incapié como un esmeraldeño encocado de pescado. ¿Qué plato sería Jaime Iván? El tocayo Caviedes. O sea, mi tocayito. Y con cariño, ¿no? Yo creo que sí, son compinches ahí en algo. Un encebollado podría ser mi tocayito. Un encebollado por las yucas que se ha comido. Digo, este por... El blanco Caviedes. Tú que quieres a la bombón, toma tu bambán. Aquí está, señoras y señores. Y van el bambán hurtado. Vamos a pasar al postre. Al postre del menú del día. Algo suave, algo digerible, bambán. El Instagram. ¿Qué tal se lleva con el Instagram, bambán? Más o menos. ¿Pero no sube por ahí una historia usted así? Sí, de repente. Ah, que la mujer lo maneja. ¿Lo maneja él o a la cuenta de él? Instagram. Ah, ok. Y el capitán imanejable. Es incontrolable, capitán. Así es. De postre le tenemos un helado a la Copa América. Atención, pregunta futbolera. De acuerdo a su experiencia futbolera, Iván, ¿qué cree que está más cerca para la selección del Ecuador? ¿Una Copa América o una Copa Mundial? De acuerdo a lo que ha mostrado la selección y la predicción que hay de nuestros jugadores. ¿Se avecina una Copa América buena? Yo creo que sí, sin ninguna duda. No te digo que no se aspire a ser campeón del mundo, ¿no? Porque para eso se llega a la competencia. Con esta nueva generación, soy más optimista y creo que podemos conquistar una Copa América. Vamos por la Copa América. Ecuador, Ecuador. La preguntita del postre para mi querido capitán. Uno de los pocos jugadores que militó en los equipos del astillero. Emelec y Barcelona. ¿Usted es hincha del Barcelona o del Emelec? Azul. ¿Y por qué fue a jugar al Barcelona? Profesionalismo. Hay que ser profesional. Y eso fue lo que hizo. Defíname con un plato de comida al Barcelona y defíname con un plato de comida al Emelec. Todo el pueblo le está escuchando en este momento, Iván. ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Coméntame, sígueme, suscríbete! ¡Activa la campanita para que estés pendiente de todos nuestros estrenos! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Te gustaron, verdad? Si tú quieres tener una de nuestras camisetas oficiales, o esta súper gorda, o nuestro jarro del hueco, escríbenos a este WhatsApp. Nosotros tenemos envíos a todo el país, no como tú. Señoras y señores, Iván el Babán Hurtado en las huequitas respondiendo, degustando todo el menú del día que le hemos preparado en estas huecas mundialistas. Y ahora sí le vamos a meter el diente porque ya llegó para el capitán una hueca que te vas a chupar los dientes. Esto es Las Huequitas. Y aquí arranca el segmento lavando los platos sucios ahí en mi huequito con la estrella de mi hogar, que es ella. Mi hogar cuido por estrella, por física alincar. Estrella, ah, ah, mi secreto delincar. Y la estrella de mi capítulo es él, el Babán Hurtado. Vamos a seguir lavando el Babán Hurtado. Este, un capítulo mundialista. Con este chorrito nos vamos a echar todo el día. Y con el Babán no puedes salir con un chorrito, pues, me dice el capitán, pues. Chorroso. Chorrazo para, perdón. Chorrote, claro. ¡Vaya, chau! Esto. No dispares. Chorrazo del capitán. Está bien, está bien. Señoras y señores, sí. No, no, perdóname. No puedo admitir que las altas esferas no respeten ni al capitán histórico de la selección y me manden a preguntarle cositas. Tengo que preguntarle porque son las altas esferas del... Está arreglando el Pre-Station para los fanáticos. Preguntitas mundialistas, históricas y culinarias para Iván el Bambá. Y dijo, el Abá, el mamá se puso así, quito, tranquilo. Quiero estar atento. El partido contra Uruguay estaba bastante atento ahorita. Qué partido, ¿no? Qué bestia. ¡Qué emoción más grande! ¿Qué se dijeron antes de salir al segundo tiempo Ecuador en el Atahualpa versus Uruguay? Partido histórico antes de clasificar el Mundial. Claro, salimos perdiendo. Era la oportunidad que teníamos de clasificar por primera vez. Y está 1-0 abajo. ¡Te libera, le tené, Gary! Sabíamos que teníamos Jonathan. 45 minutos hoy teníamos que echarlo todo. Confiando en el gran equipo que teníamos. Y gracias a Dios, el segundo tiempo llegó el gol del Nímex que nos permitió clasificar. ¡Déjame! ¡Viva el camionet! ¿Qué se siente en ese momentito? La emoción, pero después de haber clasificado, cuando pinta el árbitro la finalización del partido, nos mirábamos y realmente no lo creíamos. ¡Ecuadur al Mundial! ¡Ecuadur al Mundial! ¡Ecuadur al Mundial! Nos mirábamos y veíamos que el estadio se había volcado ya. Cuando ya vimos que la gente entró al estadio y abrazarnos y todo, ahí dijimos, hemos hecho historia. Sí es verdad que hemos clasificado. ¡Ecuadur al Mundial! ¡Ecuadur al Mundial! ¡Ecuadur mi país! Pudimos darle esa alegría al país que la necesitaba. Gracias, Bambam. Te juro, qué borrachera que nos pegamos ese día en Quito, te juro. No, no. Es que tengo que decirle, Nashiri, ñaño, que veste a toda la familia, brother, era, pero la tricolor, lo máximo. ¡Estamos en la Copa del Mundo! Bueno, a nivel culinario y gastronómico, Bambam, al momento de comer, ¿usted prefiere línea de tres o línea de cuatro? No, de las dos. De las dos. Ah, de las dos. Son buenas. Increíble. Atención, voy a las altas esferas, que luego nos regalan el PlayStation al público. Lo tengo que hacer. ¿A qué técnico de la selección el Bambam le pone cinco estrellas, tres estrellas y a qué técnico le pone una estrella? Tienes que elegir. Las opciones son las siguientes. Luis Fernando Suárez. Gustavo Alfaro. Bolillo Gómez. Atención, lo va a decir, yo prefiero... Pero hay falta uno, para mí hay falta uno ahí. El que realmente... Estas altas esferas de estrellas, te juro. Empezó a cambiar la historia, Jonathan y todo el país, con los jugadores jóvenes, a creer en el profesor Duzan. Entonces, ahí le ponemos las cinco estrellas. Al profesor Duzan yo le pongo las cinco estrellas. Excepcional. ¿A quién le pondríamos tres estrellas? Al profesor Bolillo. Al Bolillo. Se la merece. Claro, con el baile es el pirulín. Tú has tenido muchos técnicos en tu carrera, más serios, más formales. Tipo Suárez. Tipo... Claro, tipo Suárez que no se reía ni cuando le... Hicimos el gol a Polonia y ahí estaba el señor. No sabíamos si se había molestado o qué, ¿no? Pero bueno, era su personalidad. ¿Para qué hacíamos un gol ahí? Así es. Y no solo con el primero, hicimos el segundo. Y seguía luego. Y seguía luego. Los muchachos, los compañeros encima de él y él moviéndose de un lado para otro. Quedan dos opciones, Gustavo Alfaro y Luis Suárez. Atención. Pondría el profesor Maturana. Con todo el respeto, el profesor Alfaro. Sí, no nos defraudes, por favor, en este mundial. Nos ha clasificado, pero yo no he tenido la oportunidad de trabajar con él. Sé que es un gran técnico que con méritos propios clasificó a la selección, por lo que él realmente es un técnico humilde con el cual tú puedes conversar. Gracias, Ecuador. Tú, Sandrasco, Luis, ¿no? Él marcó ya un antes y un después, ¿verdad? Él comenzó con el famoso proceso de la selección. Un cambio de creer en la gente joven. Él nos dio la oportunidad a Agustín, a mí, a Ulises, que fuimos los que después, con el resto de los compañeros, marcamos ese camino. Claro. Él se merece todo el reconocimiento que le puede dar el país, los jugadores, porque con él empezó el verdadero cambio. No hay mucho secreto. Señoras y señores, hasta un poquito te estoy desaznando a ti que solo crees que existe el Aucas y el Barcelona final. Aquí también hay historia de fútbol, por favor, hay que respetar a todos. Estrella, te tienen la oportunidad de que ganes un PlayStation completito. Hay pantallas LED para que veas el mundial en pantalla gigante. También tenemos las camisetas oficiales de la tricolor. Mira, es la misma que viste hoy el bambán hurtado, el capitán. Es la misma oficial. ¿Qué tienes que hacer para ganártela? Tienes que ingresar en este momento. Hazle copy a este código que tenemos en la pantalla. Recibe un correo de parte de Estrella. Activa tus datos, activa la cuenta y comienza a pronosticar los resultados del mundial. A más aciertos, más posibilidades tienes de ganar todos estos premios. Gracias a la estrella de nuestro hogar, que es Estrella. Y la estrella del mundial y la estrella de la selección siempre será el bambán hurtado. Solo te lo voy a decir a ti. Mañana podrá venir cualquiera, la estrella de la selección, el bambán hurtado. Ya quedó. Nada de que hales ahí. La estrella del huequito. La estrella de mi hueco y van el bambán hurtado, señoras y señores. ¿No les huele un poquito raro esto? Ahora sí, llegó las huequitas. Vamos a meter el diente, Iván. Tú me dijiste al inicio, yo le hago a todo. Vamos a hacerle a todo ahorita. Vamos a hacerle a todo ahorita. Vamos a hacerle a todo de la comida, digo. Te juego a esta gente. Está bien más pensada. Sí, ya llegó la huequita, las huecas, la bocha. Estic House. Miren esta ricura de banquete que le hemos traído a Iván, el bambán hurtado. Qué rico que está esto de la bocha. Estic, expertos en asados. Ellos están en la garzota. Aquí te dejo sus números de teléfono para que no te quedes con las ganas. Y les llames si despides a domicilio, como también puedes ir y los visites y ellos se atienden todos los días. Ponte pilas. Miren esta ricura. Tenemos lomo a la parrilla. Unos ricos moros. Una rica chuleta. 2.5 libros de chuleta que han puesto acá. El famoso Tomajó. ¿Qué dijiste? Tomajó. Tomajá. Tomajá. Tomajá y Tomajó. Miren, miren, miren. Este tuco de filete, brother. Es lo máximo. Hágale, hágale al Tomajó. Te quiero, capitán. Hágale. Gracias a este. Tomajó o Tomajú. Qué agro este meco. Otro momento de comer. ¿Desgarra? Desgarra. Pero está bien porque, o sea, ahorita vi que no quiso desgarrar, sino que lo cortó y... No, claro que hay que desgarrar, sino que el corte no sabe igual. Hay que desgarrar. Ay, qué hombre tan salvaje. Pero ya, ya. Está bien, está suave. Está bueno el Tomajó. Ve, vea ese piso. Está bueno. La Bocha Stick House. Nos estamos jamando acá con el capitán histórico de la Tricolor, pero también lo puedes jamar tú. No te quedes con las ganas. Aquí te dejo su número de teléfono. Está en la Garzota, aquí en la ciudad de Guayaquil. Pídelos a domicilio, como también ve. Y pídese también eso en su local, que te va a salir recién calientito. Oh, riquísimo. ¿Qué tal esa chuletita? Espectacular, bien sazonada. El sabor, la sazón. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Qué ingredientes debería de tener la selección para enfrentar el Mundial de Qatar 2022? Picante. Ah. A lo mejor tiene que estar... Despierto, ponte pilas, ponte pilas. Vamos, rápido, de una. Picante, mijo. Un ají. De una. Ok, ¿otro ingrediente? Tiene que estar en su salsa. Eh, en su salsa. Eso no se puede perder. Claro, listo, mira qué pasa. Topa, topa. Lleva, lleva. Pama. Rabona. En el punto que el técnico quiera que esté en su selección. En el término exacto. Exacto. Ni más ni menos. Claro, a veces el exceso de ganas se hace que chuta. Uno cometa a veces errores, ¿no? El exceso de pasión, de querer hacer más de lo que puedes hacer, te puede llevar a cometer errores y no hacer lo tuyo realmente. Salud primero por la selección, mi capitán. Un gusto tenerle aquí en mi huequito. No, a ti y Jonathan por la invitación. Gracias. Gracias. Nombre del jugador de la selección que más nervioso se ponía para los partidos, que era como que chuta este man. Jugaste en liga, pero todos decían que Jonathan era el más hueso de él. Nombre del futbolista más... Pero incontrolado. Oye, pero ya quédate. Oye, pero si mañana juega... Pero es que puso tiemblen porque volví. Pero no entiendo que ya estaban temblando. Claudia. ¿Qué tiene que ver? O.M. Claudia o M. Maff. Maff. M. ¿Alguna vez ha tenido un doblete? Sí. Iván. Un abrazo. Salud con el capitán histórico de mi hueco mundialista. Otro ingrediente, señores y señores. Hay uno que por ahí siento yo que... ¿Cuál? Ah. Atención, atención. Lo va a decir el capitán. No, es que eso normalmente el jugador lo lleva incorporado. Perdón, disculpe. ¿Qué cosa? Los huevos, eso... Siempre hay que meterle a los partidos. Duro, duro. El video no funciona. El jugador es un terrorio. Por favor, Gustavo Alfaro, hacer esa lista, por favor, a los chicos. Vamos anotando. Picante, sí. En su salsa, sí. En el término exacto, sí. Huevos. A la banca. No, no, te vas a la banca. Ah, Mario, Mario. Titular. No, pero estás bien. No encuentro fallas en su lógica. Más cuando tienes puesta la piel del país. Es otra responsabilidad ponerse la camiseta de la selección, ¿no? Sí, Jonathan, porque hay jugadores que realmente... Atención. Si no, en sus equipos son brillantes, pero se ponen la piel del país. Y tú dices, no, pero si en su equipo la rompe, es figura. ¿Y por qué no lo hace en la selección? Ok, sí, sí. No debería ser. Jugador de la selección, en los equipos la rompe. Yo voy a lanzar uno. No sé si tú estás de acuerdo. Aquí abrimos el debate. Por ejemplo, ¿qué pasaba con que en paz descanse Chucho Benítez? Brother, en México estaba a punto de que le hagan una estatua porque... Pan la rompía, pero los números lo dicen. ¡El Chucho lo hizo! Y a veces pasaba que en la selección decían, Chuta, ¿por qué no puede hacer lo que hace en México? ¿Por qué no la revienta acá en Ecuador? Pero es que pasa, Jonathan. Atención. Acá lo ponían como delantero, o sea, como un Agustín Delgado. Y él no es delantero. Agustín Delgado es delantero de área. Tipo que... El área donde él es fuerte. Ha definido. Chucho, el finado que en paz descanse, hizo muchos goles con la selección. Y él no era un delantero. Él era un jugador que jugaba por fuera. Un acarreador, ¿no? Un media punta. Jugaba por derecho, por izquierda, por el centro. Entonces estábamos confundidos. No, pero ¿por qué no hace el gol? Si no, es delantero. Y eso a veces la gente no entiende. ¡De Benítez! Como decir, Agustín Delgado es delantero, delantero. 100%, 100%. Por eso Agustín en el área era letal. Por eso Agustín en el área era letal. ¡Eres grande! ¡Qué contragolpe! Pelota que le tiraban ahí, ese hombre... ¿Qué cabeza del team? Liquidaba. ¿Qué cabeza del team? No, no, a ver, a ver. ¿Qué cabeza del team? Dijo porque, brother, que... ¡El gol del team es más! Teníamos una confianza demasiado grande en él porque él ahí nos fiaba. Tienes el al team que él resuelve. ¡El team tiró gol! Claro, es verdad, es verdad. A Cantiego le que hizo, imagínate. No hay cómo entrarle por adeo. No, nosotros confiábamos mucho en Agustín. Claro. Sabíamos que era el goleador que teníamos. ¡Vuelve team! ¡No! De la mano de expertos en ahorro y crédito, el negocio que buscabas alcanzar, ahora es una realidad. Con Alianza del Valle, haz lo posible. Defíname con un plato de comida al Barcelona y defíname con un plato de comida al Emelec. Todo el pueblo le está escuchando en este momento. ¿Con qué a mi querido Emelec? Atención, lo va a decir él. ¡Gol! Fue un plato exquisito, un arroz con menestra y un buen corte de carne. A ver, la gente quiere saber de menestra de frejo o de lenteja. De frejo, de frejo la menestra. ¡Sospechoso! Ahora sí, ¿qué plato de comida sería el Barcelona? Vamos a ponerle el rico encebollado que le gustan a todos los guayacas. ¿Pero por qué llegamos a esa posición? Porque Barcelona es el equipo con más hinchada en el país, ¿no? Es el equipo con más seguidores en Guayaquil. El encebollado es apetecido por todos los guayacas, entonces... Y por todo el país, te diría. Claro, también. Claro. Cierto. Tenemos una última preguntita en mi plataforma, que hoy por hoy es la número uno. La estoy rompiendo, no hago ningún live y ya tengo más de 5.000 seguidores. Imagínate. Si hago, dale, vamos a cuidado, ¿no? Qué manera de hablar estúpides. Si en un mundo paralelo, el bambán hurtado fuera el técnico del Ecuador para ir a Qatar y hay unos, solo dos últimos cupos para convocar a los granteros. Solo hay dos, no hay chance. No, tú me dices, no, tres, nada. Solo hay dos. Le pedí auspicio a las huercas, pero no me auspiciaron. No hay chance de cómo llevar a las huercas. Solo dos. Hay tres opciones. Primera opción, Campana. Segunda opción, Ener Valencia. ¿Perdón? Comenzó a tragar, yo te entiendo. Y tercera opción, la Tuca Ordoñez. ¿Cuáles son los dos delanteros que Iván el bambán hurtado lleva al Mundial? ¿Y quién se queda afuera? Esto va a ser interesante. A ver, el fútbol es de momento. De momento yo voy a comer porque creo que va a ser interesante la respuesta. La Tuca ha llegado a la final, pero no es goleador como Ener. Antes de que tomes la decisión, antes de que tomes la decisión. Ñaño, imagínate en Qatar y que los de Qatar digan, Tuca, muéstrame tu cañón. Tuca, saca tu cañón. Vendemos camisetas con el cañón de la Tuca. Hay que tener claro, si lo llevamos como imagen, vamos, la Tuca es la primera opción. O sea, lo llevas a Ener y a Campana. Ener y Campana son goleadores, ¿no? Campana está haciendo un año extraordinario en los Estados Unidos. ¡Campana va! Pero ahí está, yo creo que lo llevamos a Campana y a Ener como goleadores y lo llevamos a la Tuca. Como imagen de la selección. ¡Roberto a la Tuca Ordoñez! Y es momento de, junto al capitán, vamos a compartir el motivo de toda esta locura, de todo este lindo programa y de todas estas huecas mundialistas, que es poderles contagiar a ustedes de nuestra locura por ayudar. Así que junto al capitán de la selección, te invito a que estés locos por ayudar. ¡Chécalo! Para aprender a valorar, esperamos que llegue algún loco por ayudar. Tú no estás solo, amigo. Hoy me pongo a tu lugar. Esta vez cuenta conmigo. Porque soy loco por ayudar. Sí, mi gente linda, gracias por estar un domingo más, un capítulo más. Locos por ayudar, gracias por ayudarnos y compartir estos capítulos para sacar más sonrisas, más ladriditos. Y esta vez un agradecimiento total al capitán histórico de la Tricolor. Gracias por haber venido acá a compartirnos oficialmente, formas parte del movimiento Locos por Ayudar Las Huecas. Aquí tiene la sota. Por favor, se pega un picadito ahí con el lindes. Con el paturrú. Y se pone la camiseta ahí. Listo, ahora que los vea, vamos a hacer esto. Y ya cuando esté bien sudada, me la da y me la dona. Aquí de una, ya yo hago una sudor. Brother, pero es el sudor del capitán histórico, poñayo, yo sí. Marica. Señoras y señores, cuando los históricos de la selección, que yo sé que les sacan canas verdes, por favor, les toma una trita de café. Gracias, brother, te agradezco. Gracias, Jonathan, a ti por la invitación a tu programa. Sé que hacen una muy buena obra de ayudar a los más necesitados. Y pues a todos los ecuatorianos, mucha fuerza a la tri y vamos por ese mundial. Sí se puede y siempre se podrá. Sí se puede. Señoras y señores, el Bambam hurtado en mi huequito. Esto es Locos por Llegar las huecas, capítulo histórico. Comenta, suscríbete, suscribirse es gratis. Gracias, Bambam, lo máximo. Esto es Locos por Llegar las huecas. Chao. ¡Cati Ega! Con sabor a cumbia. Mi joven profesor de amor. Mi joven bolón de chicharrón. Es verdad que todas las canelas le copian la sazón a Cati Egas. Nombre del personaje ecuatoriano que le encuentra más comestible. Tú me pareces comestible, por eso. Claro. ¿A qué participante de Soy el Mejor no le come el cuento? ¡Auch! ¿A quién estrellaría? ¿A quién considera que está estrellado? Las chicas dulces, candela y son, tierra canela. Pero el actual. ¿Cuántos profesores culinarios ha tenido? Si Natalie Silvana fuera un restaurante, ¿cuál sería su eslogan? No, por favor. Locos por ayudar las huecas. Llega gracias al loco auspicio de Alianza del Valle. Estrella. Un producto más de Estrada Producciones. El ayudar no aplica restricciones.